Vamos a conversar con mamás de los grandes líderes del Rubik. Hola, ¿tu nombre? Marcela. Marcela. Mamá de Fernando, de Santa Fe. De Santa Fe. ¿El tuyo? Ana, mamá de Nico. De Nico. De Chaco. De Chaco. Sí. ¿Tu nombre? Carolina, mamá de Bautista, de Santa Fe. También de Santa Fe. Carolina, ¿qué tal esta experiencia de que tu hijo participe en el mundo Rubik? Bueno, es realmente una experiencia increíble para ellos y para los papás también, porque vemos que son chicos que se dedican a estudiar, pasan horas estudiando los algoritmos y sacaron su cabeza por ahí de la computadora, de pasar en el jueguito, de perder el tiempo para estudiar. Cosa que en el caso mío, que tiene 11 años, se le va abriendo la cabeza para poder estudiar otra cosa y va desarrollando lo que es su inteligencia, ¿no? Es increíble. Por tu lado, ¿qué observaciones? Es la primera vez que lo acompaño yo, pero muy lindo, muy lindo para estar con otros chicos de su edad y sí, muy interesante. Por tu lado que estás en Santa Fe, también acompañaste a tus hijos. Sí, también. Hace siete meses que comenzó Fernando, así que bueno, también acompañándolo porque vemos que le gusta, también vemos que no deja sus actividades diarias, es decir, que no deja la escuela por esto, sino que bueno, tiene sus tiempos para ir haciéndolo y como decía Carolina, va aprendiendo cada día más. ¿Han notado si a raíz de estar haciendo Rubik han mejorado en alguna cosa dentro de sus estudios? Puede ser, es decir, bueno, en el caso particular de Fernando, él practicaba ajedrez ayer, pensamos que eso puede haberlo ayudado en la práctica de Cubo Rubik, pero pensamos que sí, que lo está ayudando mucho. Bien, ¿en el caso de ustedes? Sí, yo creo que lo que ellos desarrollan es la concentración con esto, y la facultad y la paciencia también, porque ellos pasan muchas horas estudiando, y por ahí la mayoría de los chicos no se dedica a estudiar, y ellos se están preparando, en el caso mío que es chiquito, para poder enfrentar, yo creo, una carrera universitaria importante. Bien. ¿Y en Chaco cómo va el Rubik? ¿Me querías contar si ves alguna mejora también? No, a Nico siempre le gustaron las matemáticas, y bueno, hacía olimpiadas matemáticas, que creo que tiene mucho que ver. Y en el Chaco hay poquitos, pero por cúmelo también, tenemos cuatro y se van a ir sumando sus ojos. De resistencia. Y hace poco, me contabas recién que fueron al mundial en Brasil, en Sao Paulo. Sí, estuvimos en Sao Paulo, y es donde compitieron más de 400 chicos de 40 países de todo el mundo. Muy bien. Bueno, y se comunicaron con el idioma cubo, decimos nosotros los grandes. Ellos se entendieron y se comunicaron. No existían el idioma más que el idioma cubo. Qué linda experiencia, ¿eh? Una experiencia impresionante para los chicos y para los grandes los que vivimos. Muy bien. Vos también fuiste, vego, y estás asintiendo. Sí, sí, seguro. Porque además se encontraron con chicos que se conocían solamente por Facebook, pero ahí estuvieron, estuvieron frente a frente, compartían los cubos. Y como decía Caro, bueno, era el estar ahí y compartir, compartir todos los momentos. Y aquí en San Lorenzo, ¿cómo se sienten en San Lorenzo, Santa Fe? Muy bien, es la segunda vez que venimos. La verdad que, bueno, se va muy, muy lindo. Los chicos preparan muy bien la competencia. Bien, ¿están parando en hoteles? Sí, sí, en hoteles. Bien. ¿Encontraron bien la ciudad? ¿Los atienden bien? Sí, hermosa, la ciudad es hermosa. Bueno, para nosotros como Santa Fe, queremos mucho San Lorenzo, pero en realidad acá los chicos se organizan re bien, tienen una organización de todas las competencias que vamos. Sí, y ellos siempre hacen referencia a que les gusta este lugar, que les da mucha comodidad. Sí, sí. Bueno, gracias por la nota. Muchas gracias. Felicitaciones por sus hijos y por ocuparse con... O sea, los chicos que quieran sumarse, que se sumen, porque la verdad que es muy linda, una actividad muy linda. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Conversaba con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com.